El viernes justamente se realizó el acto formal de juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchas expectativas, digamos, ha generado el inicio de esta administración. Muchos puntos de vista, muchos criterios, muchas interpretaciones, muchas visiones, muchas de ellas contradictorias. Han habido en torno a las expectativas de este inicio de esta administración en lo fundamental para la dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros decimos con absoluta claridad que no tenemos ninguna ni expectativa, ni esperanza positiva, ni visión de que esta administración vaya a traer aspectos o resultados positivos para, por ejemplo, América Latina, pero tampoco para el mundo. Es decir, algunos han planteado la posibilidad o el análisis de que los planteamientos y las concepciones populistas, nacionalistas de este personaje y de los sectores que representa, que es uno de los elementos también que hizo énfasis en el Pleno del Comité Central, no es un personaje, cada uno de esos señores representa sectores extremadamente poderosos. Y este, con el anuncio, esta administración de los Estados Unidos, con el anuncio que ya se van materializando del gabinete, está evidenciado que va a ser una administración al servicio de los banqueros, al servicio del capital financiero, al servicio de los poderosos, al servicio de los grandes poderes económicos de Estados Unidos y del mundo. Y todo lo que vaya en favor de los banqueros, del capital financiero, de los poderosos en economía, indudablemente va en contra realmente de los pueblos, naturalmente. Entonces, esa es nuestra percepción, nuestra concepción, y casi que inmediatamente con declaraciones, no solamente de Donald Trump, sino de su secretario, Nobel Secretario de Estado, ya se evidencia perfectamente ese perfil que va a llevar esta administración de Estados Unidos, y por supuesto con enormes consecuencias para América Latina y por supuesto para Venezuela. Ese perfil, en lo fundamental, no se diferencia de las concepciones imperialistas que ha llevado históricamente el gobierno de los Estados Unidos, y con esa concepción va a trabajar para América Latina y por supuesto en torno a Venezuela. Se descarta, por ende, cualquier aspecto que tenga que ver con distanciamiento, la autoseparación de los sectores ultraderechistas y proimperialistas en Venezuela. Muchos de ellos, en lo fundamental, agrupados en la denominada MUD. Entonces, eso, para que quede claro, en lo fundamental, las concepciones y los puntos de vista del Partido Comunista de Venezuela con respecto a ese gobierno que se inicia, y que además entonces estos sectores ultraderechistas de la MUD tanto se sienten guapos y apoyados, se sienten, que es distinto a ser guapos y apoyados, se sienten que entonces justamente con el anuncio de movilizaciones el día de hoy convocado por ellos a cada una de las sedes del CNE, se nota justamente ese perfil por el cual van a seguir trabajando, intentando calentar la calle, intentando movilizar una masa cautiva, que indudablemente la tienen, pero que no la han logrado realmente movilizar para los planes de desestabilización y los planes golpistas. ¿Qué tienen? Porque si hubiesen logrado movilizar una parte importante de su caudal electoral, que repetimos, lo tienen, indudablemente hubieran avanzado con mucha mayor fuerza en sus planes golpistas, en sus planes de desestabilización. Por supuesto, enmarcado, por supuesto, disfrazado, enmascarado, no es enmarcado, es enmascarado con un discurso de salida electoral. Y un poco en ese sentido entendemos esa movilización a las sedes del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados. Y que además continúa, entonces, con sus tácticas simultáneas, donde por una parte sigue pretendiendo hacer chantaje con el planteamiento de diálogo con el gobierno, mientras que en simultáneo sigue avanzando en planes, como hemos dicho, golpistas y desestabilización. Entonces, esa situación, en lo fundamental, en nuestro criterio, se mantiene y se desarrolla y seguramente este año se incrementará esa situación. ¡Gracias!